Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescaten los magicos, pueblos magicos Respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas, hermano, iguanas! ¡Adiós, venimos, güey! Nuestros amigos de Voces de la Cultura Mexicana Departos de Amigos, Willy, Bocay, Salón, y su grupo de visión ¡Pediciones! ¡Mientos de superlados! ¡Adiós! ¡Síguenos! ¡Dale like! ¡Dale like aquí a su página! ¡Mientos, mientos, recordados! ¡Adiós, gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Hola, qué tal, amigos de Voces de la Cultura Mexicana! Estamos en el centro de Cuernavaca, Morelos Miren, aquí se acostumbra a comer mucho Los celotitos, el esquite Oiga, ¿qué está preparando ahí? Cuéntenme Es un esquite que lleva mayonesa, queso, chile y limón Oiga, se ve súper antojable Esa mayonesita El quesito le da un buen sabor Sí Oiga, Cuernavaca es una ciudad bien bonita Me gusta mucho El Palacio de Cortés, lo que es el zócalo Acá atrás Acá atrás está el mercado de artesanías Y entonces, ¿usted cómo se llama, señora? Me llamo Reina Ajá Señora Reina, esos elotes se ven riquísimos ¿A cómo los da usted? A 20 Híjole, yo quiero que le prepare un elote Sabroso El que más le guste a usted Pero ese elote quiero que le ponga mayonesa Un poquito de chilito Y el quesito ¿Se podrá? ¿Que mayonesa, queso y chile? Claro que sí ¿Cuántos años ya tiene vendiendo elote, señora? Hijo, yo tengo como 25 años vendiendo Y toda la vida Sí Oiga, ¿y qué es lo más bonito? El vender elotes ¿Qué es lo más padre? ¿Qué es lo más padre? ¿Qué le puedo decir? ¿Verdad? Que se ve contenta la gente, ¿verdad? Claro que sí Aparte de ser bien resuelven lo que me gusta mucho ¿Aquí qué le está poniendo el otro? Mayonesa Ajá Ahorita le voy a poner el queso cotija Es especialmente para el elote, el cotija Ah, qué rico Oiga, el limoncito Ese limoncito aquí en Morelos es muy rico Claro que sí ¿Le voy a poner limón? Sí, póngale poquito así Ándale Chile del que pica o del que no pica Ah, sí, tiene verdad Tengo un chile bien bueno que pica No, ese no, no me gusta Uno que no pica Claro que sí Ese es muy rico Oiga, ¿qué hora se empezó a trabajar, señora? Desde las 3 de la tarde Aquí nos ponemos Ajá Por si gustan Ajá Aquí estamos ya Ah, queso amarillo Sí, póngale poquito Vamos a ponerlo Nunca nos hemos probado con queso amarillo Sí Pero, ay, qué rico se ve Oiga, hay que atender al cliente con mucho cariño, amor ¿Verdad? Sobre todo Sí, sí, sí Por eso nos acercamos a comprar ¿Verdad? Un esquite y un elote con la señora reina Miren qué rico está este lotito Miren qué rico Estamos aquí en la ciudad de la eterna primavera ¿Verdad? Invítese a la gente para que se venga a este lugar Por favor Sí, ahí cuando gusta estamos aquí Miren qué rico elote Estamos aquí en la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca hermosa Claro que sí Vamos a probarlo Miren pues ¡Uuuh! ¡Una deliria! ¡Uuuh! Díganos cómo está eso Díganos con los celotitos Cómo los prepara usted Híjoles, con mucho amor Sobre todo mucho amor para la gente Que viene a conocer y a probar los celotes aquí en Cuernavaca Vénganse con la señora reina ¿Dónde está ubicado? Aquí en frente del Palacio de Cortés Qué riquísimos están Miren nada más Están de buen tamaño ¿Cuánto está? A 20 20 La verdad baratísimos Baratísimos de verdad Sí, sí ¿No? Y está muy jugoso además Sí, es fresco Es fresco Y miren Aparte de qué hora se está Fuente de Desde las 3 de la tarde a 10 de la noche Elotes y esquites Dori y esquites Esquites con marucha Hervidos y asados Oiga, por acá ¿Qué vemos más? Es el hervido Y ya se me está acabando el asado Qué riquísimo ¿Esto cómo lo puedo acompañar? Esto con doritos O con sopa marucha A ver Quiero que lo haga Porque seguramente Híjole La están viendo muchísima gente Ya lo vamos a ver Si te vienes aquí a Cuernavaca Por favor Con la señora Reina Reina Aquí que me va a preparar Cuéntenme El dor y esquites Dor y esquites ¿Eso qué lleva? Es el dorito Ajá Con la mitad de dorito Ajá Ay, chico Con dorito Wow, es una chula De verdad es un antojito Muy rico, señora reina ¿Verdad? Sí Es algo rico Porque si quien viene Es muy vendido Le voy a poner esquites Wow, señora reina Oiga Aquí me voy a quedar Con usted Usted va a ser la culpable De que me coma Todos esos santos Claro que sí Qué bonito, miren Véngase con la señora reina Aquí a la ciudad De la eterna primavera Aquí está el palacio de Cortés Enfrente está la señora Una chulada de mujer Además me encanta Porque es mujer Bien chambeadora Señor reina Eso vale doble Sí, verdad Eso es lo que se prepara Sí, miren qué bonito Aquí cuánta gente tenemos Ya, miren nada más Cuánta gente bonita, hermosa Quien se suscriba En primer lugar A nuestro canal Le vamos a dar Un enlote gratis Claro que sí Quien se suscriba Me enseña De la suscripción Le damos un enlote gratis Miren qué bonito Qué bonito Estamos aquí Sí, vamos a ver Quien se suscriba Le vamos a dar Un enlote gratis Voces de la cultura mexicana ¿Qué más le ponemos? Es amarillo Ajá Qué rico Díganos De qué horas A qué horas Va a estar usted De 3 de la tarde A 10 de la noche Qué rico Oiga Toda esta gente hermosa Se siente bonito ¿Verdad? Claro que sí Estar despachando Y ver a la gente ¿Quién ya se suscribió Que me enseñe Sus suscripciones ¿Ya se han suscrito? Vientos hermano Aquí estoy Vientos Uno Bueno vamos a dar Otro lotito Otro lotito Otro lotito Quien se suscriba Quien se suscriba Él ya participó Él ya no participó Tenemos uno Otra suscripción Otra Ya tenemos dos El último El último El último El último Quien se suscriba Vamos a dar elotas gratis Aquí en el centro de Cuernavaca Con la señora reina Todo lo que provoca Nada más que se suscriba Todo lo que provoca ¿Verdad? Eso es bueno Que vengan a probar Que vengan a consumir Ya tenemos dos ¿Sale? ¿Cómo te llamas hermano? Andrés Andrés invita a la gente Que se suscriba Y que se venga a comer elotitos Con la señora reina Hola Hola ¿Estás muy serio? Suscríbanse Le vas a comer Que me la hago Muy rico Suscríbanse al canal Y vengan a comer elotitos Elotitos Por acá también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más dos? ¿Qué más tres? Tres elotes Bien Entonces aquí está la suscripción Invítate a la gente hermanito Que se venga Vengan aquí al frente del Palacio de Cortés Están muy ricos los elotes Los doriesquites Bien Vamos a darles tres elotitos A nuestros amigos suscriptores Con la señora reina Todo lo que provoca Esta chulada de mujer Miren nada más ¿Qué estás preparando aquí? Elote Le estoy preparando mayonesa Queso Y chile Bien Entonces vamos a darle a nuestros suscriptores Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Les vamos a dar un elote gratis ¿Vale? Un aplauso a los de tres Una, dos, tres Eso muy bien Desde Cuernavaca, Morelos Toda la gente hermosa que los va a ver Este es su canal Voces de la Cultura Mexicana Invítese a la gente señora reina Sí Que se venga a este Sí que se entregan en este lugar A probar los elotes y esquites Y doriesquites Quiero que le preparen a los tres ganadores Y quiero que a las de tres Cuando se estén comiendo un celotito Nos vamos a despedir ¿Les parece? Ahora que vamos a ver Oigan Seguramente su familia se siente orgullosa de esto ¿Cuál es el que más viene? Claro que sí Este es un Ajá De los abuelos Venimos de ahí Los permisos igual Son viejísimos Y aquí estamos No hombre Qué velocidad le pones a amiga Eso me gusta mucho Miren nada más Esa velocidad Qué hermosa Estamos aquí visitando Esta ciudad tan eterna Eterna de primavera por cierto Miren nada más el limoncito Oigan Esto se siente bonito Despacharnos el ojito ¿Verdad? Claro que sí Oigan Díganos un mensaje bonito Para aquellas personas Que la están viendo Algo positivo Algo bonito Hacemos que vengan a probar Aquí los elotos De Doña Reina Enfrente del Palacio de Cortés Miren qué bonito Cuánta gente Ya se reunió aquí Miren nada más Regalamos elotitos Esta torrecita aquí En la ciudad de la eterna primavera Regalamos tres elotitos Nuestros amigos Ya tenemos nuevos suscriptores Y qué padre Que están disfrutando Este elotito Por acá tenemos a uno Acá por acá También ya regalamos otro Y por acá también Tenemos a otro elotito Qué hermoso Oiga señora ¿Qué le dice su familia? Porque yo la veo Que es bien chame ahora Ah claro ¿Cómo se siente su familia? Muy orgullosa Sí señor Aparte tiene un nombre Muy bonito Sí gracias Ese me encanta Y tiene su actitud Muy padre Sí Miren nada más Oiga y si acaba todo esto Gracias a Dios Sí Yo creo que sí Porque esa actitud positiva Me late mucho Me gusta mucho Miren qué rico Aquí ¿Qué le va a poner? Madre No sé Yo no sé Pero pégale Deja el hecho De todo lo que Te lo dejo Eso me gusta mucho De todo lo que Inclete Y miren además Cuánta gente Ya se reunió aquí Es este padrísimo ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Jalisco De la ciudad de Puerto Vallarta Mándanos un saludo Hasta Jalisco Un saludo a Jalisco Eso Mándanos los elotes El frío de Cuernavaca Aquí de Cuernavaca Voy a probárselos Voy a probárselos Muy bien Pues miren ya Cuánta gente se juntó Bien Hola ¿Cómo están? Mándanos un Oigan Allá se comen muy rico Los tacos Sí ¿Verdad? ¿Y qué más podemos? Y la birria La birria Muy bonito Tequila Nada más que seguramente Ustedes le van a la América No, ¿a quién le van a ustedes? A la chiva A la chiva Muy bien Pues miren qué bonito Qué bonito Qué bonito Desde aquí Desde la ciudad de la eterna primavera Qué padre Cuídense mucho Ahí está Pues los felotitos Y nos damos Ya tenemos los felotitos Ya se los dieron los felotitos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los felotitos? ¿Quién falta? Aquí está A ver, dáselo para que nos lo den Dile que te lo den Dile que te lo den Dimos tres Para que nos vamos a despedir En un ratito más Qué rico es lo bonito Vénganse aquí con la señora reina En Cuernavaca, Morelos Oye, ¿ahí cuánto es? ¿Cuánto es de loquitos? Es medio Ajá Se le pone tres cucharadas Al noriesquite Ajá Oye, qué padre Se le pone más mayonesa Que eso es lo que guste Hay salsitas Ajá ¿Ella quién es que te acompaña? ¿Tu hija? No, es mi sobrina ¿Tu sobrina? Sí Es un brazo derecho En este momento Sí Oye, qué chulo lo preparas Está riquísima Es muy vendido esa Sí Muy vendido aquí en Cuernavaca Bueno, ¿ya nos vemos? ¿Están listos? ¿Ya tienen felotito? Pues yo quiero regalar Esta tardecita a tres felotitos De verdad, lo hacemos con mucho cariño Sí, gracias Estamos apoyando a esta hermosa ciudad Estamos en una horita De la ciudad capital, México Y miren cuánta gente hermosa Saleh, nos vamos a despedir, chicos Vente para acá Vente para acá Para que te vea mi cuero Véngase para acá Sí, así nada más Sí El cuero ya tiene nombre Pues nos vamos a despedir Desde aquí De la ciudad de Leterna Primavera Cuídense mucho Mi familia hermosa Adiós Por este videíto hermoso Estamos acá Miren cuánta gente Saleh, adiós, chicos Cuídense mucho Gracias por el look Gracias por el look Suscríbanse a Voces de la Cultura Mexicana Gracias Gracias Les gusten, solo Tito Gracias